Han permanecido cerradas durante varios meses algunas calles de Ciudad Obregón, lo que ocasiona molestia entre algunos automovilistas, y es que son obras que dejó en proceso la pasada administración y trabajan ahora en la rehabilitación de las arterias viales. Los ejes viales Tabasco y Coahuila, la calle California, No Reelección y La Galeana, entre otras más, se encuentran cerradas por las obras que realizan, y a pesar de esa situación, no se impedirá la peregrinación 2015 al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Así lo explicó el subjefe de tránsito en Cajeme, Javier Valderraín Paredes. Se están entregando las obras, va a ser una minoría en las calles que van a quedar por concluirse, y ya no viene ninguna obra hasta entrando el año. Entonces nosotros vamos a, ya inclusive estamos haciendo la agenda del 12 de diciembre, que es una agenda bastante apretada, porque todos los templos de la ciudad comienzan sus peregrinaciones hacia el Santuario Guadalupano. Analizan la posibilidad de manejar fechas y horarios, y si se presenta con gestionamiento darán prioridad a los autos que van en la peregrinación, para poder agilizar la vialidad en las calles cerca del santuario. Y ya las iglesias ya nos mandan sus croquis, que son los tradicionales en algunos casos, entonces se repiten por ahí y precisamente también tenemos los desfiles navideños, creo que tenemos el próximo sábado, domingo, el primero, voy a ver la ruta para también ver cómo vamos a derivar el servicio urbano durante el tiempo que dure la manifestación. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes. Informo para las Noticias Tomás Valenzuela.